Ah, 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 ah Tendrás en tu hombre piel morena Desde fiel no afloro la luna llena Pero al cambio quiero El hijo primero que engendra esa hiel Ah, ah, ah Que quiso que moda Para no estar sola Poco le iba a querer Ah, 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 ah Que luna quieres ser madre Y no podrás querer Que te la haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Como niño de tierra? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y ya no crees el deshonrado, se ha puesto mujer, chillo en mano ¿De quién es el hijo? No es engaño fijo, ni de muerte la hirió Luego se hizo al monte, con el niño en brazos y allí lo abandonó ¿Quién no quiere ser madre?